Y un tema que nos preocupa muchísimo es que más de 200.000 personas hoy en nuestro país sufren demencia, algún tipo de demencia, el Alzheimer dentro de aquellas. Y hoy estamos preparándonos porque mañana es el día internacional, día mundial en contra del Alzheimer. Es una conversación que tenemos acá preparada para todos ustedes, para que compartamos, para que aprendamos y para que también descubramos a la humanidad que hay detrás de todo esto. Tú tuviste una conversación muy importante, Angélica. Así es, Sergio. Una conversación maravillosa junto a Paulina Urrutia, justamente en torno al Alzheimer, en torno a lo que sucede mañana, el Día Internacional del Alzheimer, donde hay cerca de 47 millones de personas en el mundo hablando de la demencia, que es algo que nos tenemos tan cerca, que afecta a las familias por completo. Y ellos hacen una campaña, han estado todos los años. Paulina ha estado ahí constantemente junto al amor de su vida. Augusto Góngora, quien lamentablemente sufre de Alzheimer, pero ella ha tenido un acompañamiento maravilloso, donde ha sido una muestra viviente del amor. Y simplemente a través de esta entrevista nos quiere enseñar, quiere compartir su verdad, quiere generar conciencia sobre esta enfermedad para que todos podamos crecer en una mejor sociedad. En este lugar maravilloso donde ustedes me ven, me voy a encontrar con una gran mujer. talentosa, querida, actriz, exministra, amante, poderosa, generosa, que todos queremos mucho. Para eso nos vamos a sacar la mascarilla ahora, porque ya tenemos una distancia perfecta. Ella es Paulina Urrutia. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, gracias. Tremenda presentación. No, pero es que eres tremenda, de verdad, toda nuestra admiración. Hoy es un día muy importante, porque mañana es el Día Mundial del Alzheimer, que no es una celebración, sino es un día donde se genera conciencia. Y a todos nos golpea la noticia cuando nos enteramos que Augusto sufre de Alzheimer. ¿Qué pasa contigo como su mujer? ¿Cómo fue este primer momento? Lo que empieza a ocurrir, y que a nosotros fue al mismo tiempo con la pandemia, el aislamiento total, no poder conversar con las personas, no poder salir, caminar menos, todos los problemas que tuvimos, los adultos mayores estuvieron prácticamente encerrados, ¿no es cierto?, en sus casas. Entonces, todo eso afectó de una manera radical en la enfermedad. ¿Piensas que ahí avanzó 100% al deterioro? Absolutamente, y estamos hablando de médicos que te dicen que esta enfermedad, que en años uno veía el deterioro, eso pasó a meses, e incluso a días, de un día para otro tenías cambios brutales en lo que fue el avance de la enfermedad con la pandemia. ¿Tú recuerdas ese momento en que te miras a los ojos y no te reconocen? Fíjate que yo lo he vivido como de otra manera. Mira, la enfermedad de Augusto comenzó a avanzar hacia el lóbulo frontal, por lo tanto comenzó a tener alucinaciones o pérdida de la realidad, por lo tanto el impacto no era si me reconocía a mí o no, sino que era en qué realidad está, qué está viviendo. Más demencia. Entonces, lo que yo sí recuerdo que es muy bonito, porque es cuando me reconocía, o sea, cuando volvía a encontrarme. ¿Y cómo te dabas cuenta que te estaba encontrando? ¿Por qué es eso? Porque yo creo que es lo que nos pasa ahora a nosotros, es lo que yo siento que esta enfermedad me ha invitado. Yo a ti te veo, no te conozco, a lo mejor tenemos cosas muy comunes, como con toda la humanidad, y nos podemos ver a los ojos, y de repente nos encontramos, ¿no? Y las historias que vamos generando con otros, es porque somos capaces de reconocernos en lo humanos que somos. Entonces, a lo mejor, eso que yo sentía que él me reconociera simplemente porque él, en vez de tener una desconfianza conmigo, decir, ¿quién es la señora? Era alguien en quien confiaba. Son justamente esos momentos cuando me toma la mano, cuando me dice, ayúdame, cuando me dice, te quiero, o yo le digo, yo te quiero tanto, y él me dice, yo también, que esos son los momentos en los que uno vive, en los que uno se queda como, ¿me entiendes? Yo no estoy pegada en la pérdida. No, estás agradeciendo el día a día. Estoy pegada en lo otro, en lo otro, en lo que realmente me hace vivir y me hace vivir al lado de él. ¿Y hay algún momento del día que sea como tu momento favorito por algún otro motivo con Augusto? Bueno, yo siempre digo, yo, para mí, mi momento es en la noche, obviamente. Porque es el momento en el que soy su mujer. Dormimos juntos. Entonces, tocarlo, olerlo, es mi marido, es mi hombre, es el momento más pleno. También es el momento de calma. De bajo todo. Pero de conexión. Y de claro, y siempre trato de tomarme una copa de vino. Es el momento en el que más lo extraño también. Yo ahora, por ejemplo, los hijos vienen los días lunes y me relevan para que salga en la noche. Entonces, bueno, fui a ver a mi hermana, estuve con mi prima, con amigos, hasta que me tocó un día que no tenía ningún panorama. Y pasé por un restaurante donde íbamos. Y ese era nuestro máximo placer. Porque no es que ninguno de los dos cocinamos, entonces nos encantaba salir a comer. Y yo me atreví. Y como era temprano, porque dije, hay una mesa sola, me van a decir, oye, esta señora, váyase luego, porque... Y entré y ese momento para mí fue brutal. Sentir que no estaba con él. Pero como soy actriz y como las mesas estaban muy lejos una de otra, me puse a conversar con él. Le dije, estuve toda la noche comiendo y conversando con él a gusto. Y me di cuenta que en el fondo es un proceso de duelo muy largo. Muy largo. Pero donde la persona nunca deja de ser un ser humano. ¿Hay algún momento o hay veces que tú digas, no puedo más? O sea, como de, oh, porque son muchos años en esto. Yo, eh, hay no solamente un momento, hay miles de momentos en días, en semanas, en meses, en donde uno no da más, no da más. Yo, por ejemplo, cuando... Lo más terrible es que en la noche, ¿ah? En la gusto duerme ocho horas y a las ocho horas se acabó la noche. Claro. Y son las tres de la mañana, las cuatro de la mañana, y yo me he quedado, porque obviamente cuando ya lo acuesto, empiezo a trabajar, a trabajar de corrido frente a un computador para poder, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo, hay momentos, y seguramente mi vecina, que somos casas pareadas, y por lo tanto, muchas veces tiene que haber escuchado así, por favor, quiero dormir, por favor, quiero dormir, quiero dormir. Entonces, eso es angustiante, muy angustiante, muy terrible, porque no es culpa de él, ¿me entiendes? No es el malo de la película, y yo tampoco soy la mala de la película, es porque nadie da abasto, ¿ah? Nadie da abasto. Amigos, la verdad es que esta conversación está tan, tan profunda, entretenida, es tanto para conversar, que lo vamos a dividir y vamos a conversar un ratito más, ¿les parece? Este aplauso es para Paulina, para Augusto, para todas las familias de personas con Alzheimer, o con algún tipo de demencia. Paulina, te vemos ahí, en este minuto por Zoom, oye, que te hemos molestado, llegamos a la casa, y ahora por Zoom, no te vamos a dejar de cansar, pero con un propósito, como lo hablamos el otro día, un propósito tan importante como enseñar, comunicar, transmitir, hay tanto, tanto que aprender realmente sobre el Alzheimer. Quería agradecerte una vez más, Paulina, por tu, además, tu fuerza, tu buena onda, tu generosidad, se notan tus deseos tremendos de que el mundo entero entienda lo que es convivir con una persona con Alzheimer, y el impacto en su familia. ¿Cómo está, Paulina? Muchísimas gracias, más que alegría que esté don Benjamín Chacán, el presidente de nuestra corporación, de COPRAD, con quien mañana vamos a hacer nuestra caminata virtual, la caminata virtual, ya llevamos dos de estos siete años, de marchar en la calle, de hacer conciencia de esta enfermedad en nuestro país, y cómo ya más de un millón de personas, porque siempre pensamos que esta enfermedad no solamente afecta a quien la padece, sino a su entorno familiar, estamos siendo afectados, vivimos, ahí ustedes escuchaban un poco lo que uno vive día a día, y cómo también como ciudadanos, como parte de un país, obviamente el Estado, todo lo que somos Estado, autoridades y ciudadanía, podemos hacernos cargo de esta enfermedad, hacer que el Plan Nacional de Alzheimer sea una realidad, que tengamos unidades de memoria a lo largo de todo el país, que tengamos a personal capacitado que puedan derivar prontamente, para un diagnóstico oportuno, y que vayamos aprendiendo todos de a poquitito, porque seguramente la incorporación de estas personas y de esta realidad nos va a hacer, sin lugar a dudas, un mejor país. Siempre es tan emocionante escucharte, Paulina, te agradezco siempre, antes, hoy y de seguro mañana, te voy a seguir agradeciendo todos tus dichos, tus palabras en esta y otras materias, y como tan bien lo hiciste, quiero volver a presentar a don Benjamín Chacana, presidente de la Corporación Profesional de Alzheimer y Otras Demencias, que nos acompaña acá en esta oportunidad, porque mañana es un día de reflexión, es un día también de movilizar la energía. Cuéntanos Benjamín, ¿qué es lo que va a ocurrir mañana, y cómo podemos incorporar a toda nuestra audiencia a esta caminata? Gracias. Saludo a Paulina, que me hizo recordar a mi mamá cuando, hola, en la noche, la cuidábamos, cuando la cuidadora se iba, y nos podíamos dormir, es una cosa tremenda, el dormir, la necesidad de dormir, y escuchaba música, le decía, están tocando música, entonces, ¿qué voy a decir yo? De repente, me emocionaste, Paulina, con eso. Bueno, mañana es el Día Internacional del Alzheimer, y nosotros tenemos el eslogan, que es, nos movemos para no olvidar el plan de Alzheimer. El plan de Alzheimer salió en el 2017, por la pandemia, ha estado un poco lento, obviamente, y queremos que este plan funcione. Nosotros estamos, yo estoy viviendo ahora en el Tavo, y en el Cefal del Tavo, por ejemplo, llega una persona, y falta, quizás, ese protocolo, que se llama el GES 85. El GES 85, es la garantía explícita de salud. Y esta persona que llega, los médicos nos cuentan, en la enfermera, podríamos diagnosticarla, podríamos incluso recetarla, pero tenemos que derivarla a San Antonio. Lo mismo pasa en Coveapó, en todos los Cefal, entonces, como que hace falta, capacitación, entrenamiento a los médicos, todos requieren eso, entonces, queremos que eso se refuerce, está funcionando, está funcionando eso, pero creemos que le falta, un poquito más de fuerza. Claro. Y mañana, a las 12 horas, en www.coprad.cl, todos se pueden conectar, va a estar Paulina, y una cosa novedosa, la Embajada de Francia, que acaba de nombrar, a la amiga nuestra, que es de Paulina y mía, la doctora Andrea Lechesky, fue reconocida por el gobierno de Francia, como una gran persona, que se le entregó, y nos va a entregar, a nosotros como Coprad, una cantidad en euros, para que podamos becar, a un profesional de la salud, pública, a que esté un mes, en Francia, entrenando, y viendo, qué es lo que se hace, en estos centros famosos, Andrea estudió, justamente en Francia. Oye, muchas gracias, Benjamín, y lo que pasa, es que el embajador, el embajador, estuvo acá en Chile, o sea, el ministro, perdón, de salud, estuvo acá en Chile, y dio justamente la experiencia, de la unidad de memoria, del hospital del Salvador, que es una, es un trabajo colaborativo, entre la universidad de Chile, y el hospital público, la unidad de memoria. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos, que se implemente, por lo menos, en cada una de las regiones del país, hay solamente tres y medio, porque el de Atacama, todavía está ahí, en ciernes, pero, esa unidad de memoria, es la que permite, no solamente la atención a los presentes, el diagnóstico, sino por sobre todo, el acompañamiento, a los familiares, y la capacitación al personal, que esperamos que sea, de la salud primaria, quien tenga los instrumentos, y también, la estantiz, para poder, derivar oportunamente, a las personas, que presenten, este tipo de problemas. Atacama.